Desde niño vivimos juntos, nos criamos juntos en la casa de los abuelos. Esa casa que ha sido, yo creo que el castillo de esa fortaleza, de esa unión y ese empuje que tiene Luis hoy en día. Estamos haciendo honor a nuestra abuela que en paz descanse y que ya no está con nosotros. Creo que siempre tuvo esa convicción de ayudar a los demás. Cuando llegó a Junior, se estaba dando a conocer, le propuse que por qué no hacía una fundación para de pronto ayudar a aquellas personas que necesitaban. Ya tenemos 950 niños en esas formaciones. Estamos trabajando con resguardos indígenas, con poblaciones vulnerables. Siempre he soñado desde que comencé la fundación, soñé con un complejo deportivo para nosotros poder realizar esas actividades. Esos programas, sin tener que estar esperando de pronto que nos den un permiso. Por eso gracias a la fundación, que de pronto por ese medio es la posibilidad de que esos niños tengan esa chance de poder romper. Y que cuando le den la oportunidad, salí adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!